Música Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las arenas de la esclavitud Es la tierra de nunca que el sol ilumina Porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú Atresora sus playas, la riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra bravía, la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas, guarda el petróleo de nuestro mañana Y en la tierra serrana nos da manos llenas el acero y el pan Y se llama Perú, con P de patria La E del ejemplo, la E del fin, la U de la unión Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana Con la sangre y el alma pinto los colores de mi barbellón Yo también Me llamo Perú, con P de patria La E del ejemplo, la E del fin, la U de la unión Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana Con la sangre y el alma pinto los colores de mi barbellón Feliz fiestas patrias, familia del saludo Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos